Pérez, Prado, Cárdenas de Poca Ok, vámonos, 3, 2, Aire Así es, 1 de la mañana amigos Con 3 minutos Y estamos ya tocando temas completamente diferentes Eh, pues ojalá, ojalá que el nuevo Papa que llegue a Roma Sea un Papa que realmente, eh, pues que esté un poquito más joven, ¿no? Pues para que duerme más Sí, 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 y que sigan con el legado de Juan Pablo II de unificar todas las religiones Sí, ojalá, ojalá que pase eso Todavía sigue, eh, ya, todavía sigue el hombre atrincharado No sabe Si todavía sigue, ya murió, no murió Nuestros corresponsales de W Radio, ¿dónde están? ¿Están dormidos allá? ¿Están dormidos? No, están, están en la escena del crimen Oh, perfecto Al parecer ya encontraron restos quemados, chamuscados dentro de la, dentro de esta cabaña Esa cabina, ella de, del área Y este, pero todavía no pueden identificar No, eso va a tomar semanas Pero de que hay cuerpos, hay cuerpos Entonces, puede ser que sea, puede ser que no sea Puede ser que no sea Acuérdate que hay Creo que los medios también van a alborotar mucho la noticia Oh, claro Acuérdate que había adentro gente que estaban amarrados O sea, que, gente de la casa Ah, imagínate, qué problema Si usted quiere que le ayuden a sus income tax Solamente para ello Solamente el señor Jaroselis Que él es un experto en advice financial Sí, sí, bueno, pues si usted busca una persona Que de verdad le cuente centavo por centavo Y pues que de verdad le explique a usted Cada detalle de lo que a usted le corresponde Lo que el gobierno por ley le tiene que dar Pues bueno, consulte a nuestro amigo Jaroselis Al teléfono de su oficina El 323-977-9276 O a su celular Llámenle directamente Haga su cita con tiempo Al 917-940-7048 La gente se espanta con el 917 ¿De dónde es esa área, 917? Ese es de Nueva York, ¿no? Sí, exactamente Creo que la gente como que se asusta Pero no entiende Es que creo que ya todo Bueno, no sé Yo, este, sí viví en Nueva York muchos años Este, no cambio mi número Porque toda la gente que me conoce Tiene ese número El área es 9-1-17 Pero creo que con todos los celulares La comunicación es exactamente la misma Si marcamos 8-1-8-3-2-3 No, es exactamente lo mismo No te cobran Pero si, obviamente se sienten incómodos Por alguna razón Pues también está el número ese De 323 de la oficina, ¿no? Ahí está Que si no estoy en la oficina Esa llamada va a ser transferida a mi celular De todas formas Así que para impuestos Y preparación de todo esto Con ya los celis 323-977 92-76 Ahí está Muy bien Vamos a entrar al tema De lo que es medicinal natural Quiero mandar saludos al señor Alfredo Pech Que está allá en Pecos, Texas De parte de su hermano El señor Bocanegra Ok Le mando saludos también a todos los que están acá En las cárceles de Santa Ana Todavía está detenido ahí en Pecos, Texas Y a todos los que están en las cárceles En cualquier parte del mundo Que nos escuchan acá miércoles Gracias por sintonizarnos En la cárcel de Tijuana El Cerezo Está ahí en Tijuana Ese es la estatal, ¿no? El Cerezo ¿El Cerezo? Esa estatal La del hongo El Cerezo está en México, ¿no? Hay muchos Cerezos Bueno, sí Bueno, pero la grande La de la penitenciaria No hay que estar ahí De la carretera A Mexicali Ese es el hongo ¿El hongo? Ajá ¿Y la opción del hongo? Pues creo que porque estaba retirada De la carretera, señor Martel Sí Aparentemente Este Y también la de la La de la mesa La de la Mesa de Otay Sí, la mesa de Otay Está grande La penitenciaria, claro Es estatal, ¿no? Es estatal Es estatal, muy bien Saludos a ellos A la cárcel de Chino A los de Lompoc La de las Towers Santana La cárcel federal de inmigración De San Diego Que nos escuchan cada miércoles Gracias ¿Cómo lo harán? No sé Pero todos los gracias Por sintonizarnos Cada miércoles Al señor Parra Que también está preso Un abrazo de parte De Alejandro Pech Y a todos A todos los que nos escuchan En cualquier penitenciaria Gracias por sintonizarlos Y pues ya me lo salen Tengan fe en Dios Que todo va a salir Este Bien de sus problemas Así que no tengan Pendiente Están ahí por Por algo, ¿no? Ah, sí, eso sí Aunque hay inocentes Pero también salen Claro Y también este Aprovechando la ocasión Señor Martel Nuestro amigo Roberto Reyes Que como cada Miércoles por la madrugada Se escuchará Por internet Por internet Por radio Por internet Por internet Este Y pues un saludo para él Muy cordial Aquí de todo Está Yaro Erika Verónica Y el señor Martel Y su servidor Una pregunta Esta pregunta es para Yaro ¿El músculo se convierte en grasa Si dejas de practicar ejercicio Cierto o falso? El músculo El músculo ¿Y de dónde viene esa pregunta? Vamos a hablar sobre el deporte Un poco No, yo sé Pero ¿de dónde está sacando esa pregunta? Que extraño, ¿verdad? Esa pregunta es muy importante Pero ¿de dónde la está leyendo Señor Martel? De una información Pero yo tengo la respuesta Porque tú que haces ejercicio ¿Cuál es la respuesta para ti? Repito la pregunta El músculo Se convierte en grasa Si dejas de practicar ejercicio ¿Cierto o falso? Lo que pasa es que el músculo Es una entidad completamente distinta A la grasa El músculo Todos los seres humanos Tenemos los mismos músculos Ok Pero la pregunta yo sé Pero la pregunta es esta El músculo no se convierte en nada El músculo Es el músculo Nacemos con ese músculo Y morimos Entonces se convierte en grasa Si Hacete la pregunta No Yo no creo Es falso Es falso Si es falso Perfecto, es falso Es algo increíble Muy bien Falso Como le estoy diciendo Los músculos nacemos con esos músculos Y morimos Que se llenen de grasa La diferencia es que La gente que los ejercita Obviamente el músculo puede crecer Bien El músculo puede tener más resistencia El músculo puede... La respuesta es cierta Es falso Siguiente pregunta Las mañanas... Espera, espera, espera Hay que ponerle así Algo de suspenso Si, ¿no? Las mañanas Son el mejor... Fíjate la pregunta como es Las mañanas Son el mejor momento Para hacer ejercicio Porque se queman más calorías ¿Cierto o falso? Yo digo que es cierto Las mañanas... A ver, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Son el mejor momento Para hacer ejercicio Porque se queman más calorías ¿Cierto o falso? Yo le voy a decir que Ha habido muchos estudios Con respecto a eso Y depende Normalmente, sí Normalmente en la mañana Se puede quemar más calorías Porque cuando uno se ejercita En la mañana Sigue quemando calorías A través del día O sea, que si usted se levanta Hace ejercicio El cuerpo Incrementa su metabolismo Y a través del día Ese metabolismo Quema más calorías Entonces, la demanda La respuesta Las mañanas son el mejor momento Para hacer ejercicio Porque se queman más calorías ¿Cierto o falso? ¿Qué acabo de decir? ¿Cierto o no? Cierto Falso ¿Es falso? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Moles, doña Mary Es falso ¿Ok? Porque se queman igual Tanto en la mañana Como en la tarde Es lo mismo No, 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 no O sea, ellos La pregunta a lo mejor Está encapsulando Encapsiosa esta El momento del ejercicio Se queman lo mismo Según la respuesta Se queman las mismas calorías Ok, pero a través En la mañana A través del día Se queman más calorías No Si usted ejercita Según los doctores Según esta información Que tengo aquí No, es falso Pues según la información Que yo le he leído Martel, mire Ok, si usted se ejercita Media hora en la mañana Permítate la pregunta Ok, escúcheme Me escuche, me escuche Me escuche, me escuche A ver, vamos Vamos Si usted se ejercita Media hora en la mañana Quema, digamos 100 calorías Si Se ejercita Media hora en la tarde Quema 100 calorías ¿Cierto? Las mismas Si Que es lo que usted dice Si Pero si usted se ejercita En la mañana Quema 100 calorías Pero el metabolismo A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana ¿Por qué? Porque es más Si usted se ejercicio Hasta un ejercicio Hasta un Después de terminar De hacer ejercicio El cuerpo Sigue eliminando Ok Estamos Para los 3 Y queda claro Pero el punto es que Hagamos ejercicio Se queman ejercicio Se queman A la mañana A la tarde Hay que hacer ejercicio Tercer pregunta ¿Hacer deporte Aumenta el apetito Si o no? Oh si Obviamente Si ¿Hacer deporte Aumenta el apetito? Si 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 Ok Ahí va la respuesta Para no decirle Si o no Más bien Al contrario Como hombre Lo reduce Ah es esto Ya no me gustó No no Lo siento mucho No podemos creer En todos los estudios Estudios recientes Revelan Bueno es que a mi Me da más hambre Cuando hago ejercicio No pues está mal Yo cuando duermo Mi cuerpo está mal Entonces Ahí va la respuesta A ver Hacer deporte Aumenta el apetito La respuesta Más bien Al contrario Lo reduce ¿Por qué? Recientes revelan Que correr Aumenta la sensibilidad A la leptina Una hormona Que liberan Las células Grasas Avisando De que ha llegado Un momento De dejar de comer Además El ejercicio físico Aumenta La cantidad De amilina En sangre Que minimiza La sensación De hambre Y mira Inclusive estaba leyendo Anoche un artículo De un maratonista Un corredor Que si Come el triple Cuando está entrenando Claro Hay que pensar La audiencia Yo creo que eso No sirve Para nada Lo que usted está leyendo Lo siento mucho Entonces el doctor Está loco Sí Está loco Quiere vender Quiere vender Quiere vender Algo quiere Algo quiere Bien Bueno Pero O sea El punto aquí A donde queremos ir Es de que Nosotros El ser humano Necesita Hacer ejercicio Necesita hacer ejercicio Oh definitivamente Es algo fundamental Tienen que hacer ejercicio Porque Mal o bueno Los seres humanos Para que no se enferme Tienen que hacer ejercicio Sí Mire esto es algo Que yo estaba conversando Con mi mujer Es que hay tantos estudios Así sale ese Mañana sale otro estudio Ese como va avanzando La tecnología Van avanzando Los estudios en general No solo Del cuerpo humano Sino de cualquier cosa Se van descubriendo Nuevas cosas Exacto Entonces de pronto Él escribió No sé cuándo lo escribió Pero pueden salir Otras cosas Creo que También seamos realistas Yo creo que Cada cuerpo Es Puede ser muy diferente ¿No? ¿Saben por qué? Y conllevo esto Por esto Necesitamos Todos los seres humanos Hacer ejercicio Ese es el punto Vamos a ver si Pasea no hace ejercicio A ver No hace demasiado Con las donas Pasea no te ejercitas ¿O no? Ah ¿Cómo no? Si nomás Yo era ¿Cuánto Había Estuvo con hoyo? ¿Qué es la canción Este Paseano? Hola Paseano ¿Cómo estás hermano? Muy bien Muy bien Hola Don Julián ¿Cómo cree que no va a dar hombre Haciendo ejercicio? Óigame ¿A dónde agarró ese estudio? No yo no estoy dando Información Ustedes agarro Que le convenga Vole Doña Mary ¿A dónde agarró ese estudio? Para estar en la migra Hombre Oye este hombre Vámonos Yo creo que quiere El del estudio Quiere vender Cieno Paseano Es pura mentira Fácil Hombre Aunque no hable Me da hambre Fue una investigación De la universidad De Harvard No No Investigando Ahí ¿Oh de Harvard? No Yo estudio Peña Nieto No sabe nada No Otro Oye Paseano ¿Cuándo vas a traer Una cajita para acá? Me paga el coyote Y me voy mañana Mañana Oye No hemos comido nada No hay burritos No hay nada Está en la dieta Julián No hay revisión Ahí San Clemente Tú vente hombre Ya no hay Los mil policías Están acá en Big Bear Todos están ocupados Hombre Hay un saco Oye Está muerto Está vivo el hombre Para mí Tanta corrupción Que hay aquí En México Ya ni se cree Don Julián Eh Si Si Pobrecito Que lastima Eso pasa por Por ser Como le dirá Por ser Las leyes aquí Bien rígidas Hay mucha Hay mucha Determinación Don Julián Si Si Tiene razón Oye ¿Cómo sigue todo Contigo allá En San Diego ¿Está todo tranquilo? Maravilla A mí Es rico Eso es bueno Eso es bueno Ahora Pido hacerme millonario ¿Ya saliste del clóset Paseano? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pues no Que te hiciste rico Pues Me quiero hacer millonario Hoy Paseano un abrazo Hermano Igualmente Julián y a Todos los amigos Están ahí Tránsito Es panadero Tránsito Que se reporta La base Oye Paseano Ahí en San Diego Hay una paisana tuya Que hace pan Doña Julia Oh Se ve Es pan Que no se ve Este hombre Ándale pues Dale paseando Suerte Pobre doña Julia Este paseano Te pasas paseano Ahora doña Julia Hábleme Desquítese Hábleme Vamos con Mauricio Mauricio Buenos días Mauricio Ok Buenos días ¿Cómo estás por ahí? Aquí trabajando Como animal salvaje ¿Qué pasó Mauricio? Mira Este Yo estoy Un punto de acuerdo Mira yo Yo tengo fotos Y se ponen Mira yo Yo pesaba 254 libras Sí En Tres años Ahorita Estoy pesando 215 libras Haciendo ejercicio La verdad La verdad Haciendo ejercicio Te va el hambre Porque si yo no hago ejercicio Tengo hambre Y me da nada De comer esto Me da nada De comer el otro Siempre ando buscando Algo de comer Cuando no hago ejercicio Entonces Cuando hago ejercicio Tomo agua Y el agua Esa es la que Ayuda al cuerpo A perder La costumbre De andar comiendo Calquería Cosas que no tienen que comer Entonces El hacer ejercicio En la mañana Yo hago De las nueve de la mañana A las once Dos horas de ejercicio Y salgo del gimnasio Me como una manzana O una banana O un cheto Que me pueda tomar Y Digo que como Hasta las cinco de la tarde Porque no me da hambre Ok Y perdí Todas esas libras En tres años Pero con una disciplina Haciendo ejercicio Diariamente Tomando mucha agua Y gracias a Dios Haciendo ejercicio No me da hambre Pero si no hago ejercicio Tengo hambre ¿Comentarios muchachos? No, no pues Pues como Es realidad Es realidad Lo que te estoy diciendo Yo es verídico Como lo dijo Yaro Hace unos instantes De que Cada cuerpo Se acomoda A cierto régimen Claro Es muy diferente Claro No, no Si Respetamos La La verdad Y sobre La persona Que el policía Que anda buscando Viendo que está vivo Nomás Es una Como manipulación Que hicieron ahí Con el fuego Yo pienso Que por ahí Anda escondido O lo van a descubrir O no sé Luego van a Porque es que Si pueden entrar Todavía está O está Caliente eso Que agarró fuego Bueno Como lo veníamos Mencionando al principio Desde que se Sató todo esto Desde las 11 de la mañana Restringieron el espacio aéreo Movieron a todos Los medios de difusión A todos los movieron Los sacaron del área Tanto por tierra Y por aire Entonces Desafortunadamente Vuelvo a repetir Los medios Somos una pieza fundamental Somos herramienta también Para las autoridades Y para Esclarecer este tipo de cosas Pero Dada las circunstancias De que Algo malo estaba sucediendo Bueno Pues desafortunadamente Tenemos que acatar órdenes De movernos del perímetro De no entorpecer con la investigación ¿No? Exacto Y yo pienso que La persona está viva Nomás Si ellos la van a escoger O O en dos o tres días Que mañana no se van a decir Es que está muerta La persona No se van a decir esto Va a tardar como unas dos o tres semanas Para que te lo digan Pero yo pienso que Esta persona está viva Si bueno Hay que tomar en cuenta Que para identificar Un cuerpo Quemado Este Eso va a tomar semanas Porque todavía tiene que Involcarse el forense Y pues Varias Varias cosas ¿Me entiendes? Que métodos que utiliza El gobierno Bien Ok Mauricio Pues gracias por tu llamada hermano Bueno Muchas gracias Adelante Ándale pues Gracias Nos está escuchando en este momento Yaro Te mando un saludo La señora Agripina Y su hijo Están en su casa En este momento Ahí en Ensenada Señora Agripina Murillo Moreno Y su hijo Ricardo Que la próxima semana Va a traer tacos de pescado Moles doña Mary Ok Pero si Si llegaron Si llegaron Tacos de pescado Desde Ensenada Si Pues si ¿Llegarán? Si si llegan ¿Refrigerados no? Si en una Refrigerados ¿Pasarán por la línea? Sin prepararse Si pasan los pescados ¿El pescado si pasa? Mmm No se hace semillas Yo creo que si No Yo creo que el pescado si pasa Si Hay que se lo Se lo guarden No te lo voy a Ricardo Tú trate Los pescados no le hacen Si hombre Unas sardinas O no se que Un merlín O algo Los que caigan Ok doña Agripina Un abrazo para usted Y para su hijo Ricardo Bien vamos a entrar Bueno Entonces el punto aquí Al final es Hacer ejercicio Para que se vayan Para que se vayan Todos los problemas Ricardo tiene gota La gota Vamos a hablar sobre la gota Busca sobre la gota La gota se cura Es un ácido Muy dañino Vamos a hablar de la gota Para Ricardo Y toda la gente Que tiene la gota Pero queremos hablar Un poquito Sobre la guanábana Amigos Tengo guanábana Y ya me van a conseguir La semilla De guanábana Este Para que ustedes La puedan sembrar En su casa Y tengan la fruta Este De la guanábana Muy importante Este Me está vendiendo La semilla Allí en Westminster Pero está carísima La semilla Vamos a tener La semilla de México Pero aquí Hay personas Que tengan cáncer Por favor Pasen la voz Coman La fruta De la guanábana Es maravillosa Ha curado Muchísima gente Es una Terapia Y quimioterapia Las dos palabras Natural Para solucionar Cualquier tipo De problema De cáncer Así es Bueno Y también recuerda La pregunta Que hizo usted señor La semana pasada Y antepasada Que nadie hasta ahorita Le ha atinado Que donde era La La Jamaica Ajá Si si Nadie le ha llamado Así es que Abusados 1-866-526-9026 Si le apuntaste La información Si como no Si si A ver Ahí está la pregunta De donde es la Jamaica La Jamaica Es el agua La agua fresca De Jamaica De donde es la La Como le llamo Es Fruta Si no Si Si podremos decirle Porque Si Si Fruta Podría ser Jamaica Es fruta No Fruta Ok De donde es la Jamaica Señores Ahí está la Pregunta al aire La gente Que nos dé la respuesta Vamos a dar un regalito De donde es la Jamaica Ok Es agua fresca De Jamaica Vamos a comenzar Como fruta De donde es Bueno Hablamos de la guanábana Y yo tengo guanábana En este momento Tengo la fruta De la guanábana Tengo la También tenemos Lo que es La 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 flor Tenemos las hojas De guanábana Quiero me trae una guanábana Quiero una guanábana Quiero guanábana Esto vamos a traer Este Si no pueden Porque no hay guanábana En Estados Unidos En este momento Está muy difícil Encontrarla Guanábana Original Que no tenga químicos Por favor Para el cáncer Hablemos un poquito De la guanábana Así es señor Martel Bueno pues déjele Comento señor Martel De que la guanábana Prácticamente destruye Las células malignas En 12 tipos de cáncer Incluyendo el del colon Del pecho Cáncer de la próstata Del pulmón Y los páncreas también Mauricio dice que sabe Donde es la guanábana La guanábana La Jamaica La Jamaica A ver Mauricio Donde es la Jamaica De la Jamaica De Guatemala ¿Cierto? No 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 es de Guatemala No es de Guatemala La Jamaica Voy de allá Seguente peor Sí Está bien Sí A ver amigos No es de Guatemala Tampoco es Si van a decir Que es de México Tampoco es de México Ok La Jamaica No es de México Ni de Guatemala ¿De dónde es la Jamaica? Esta es la pregunta Alagre De China No hijo Menos Menos De Rusia Ni la conocen en China Yo creo que alguien Ni le conoce Una Jamaica En China ¿De verdad? No No creo Yo creo que sí La han de consumir Yo creo que la Jamaica Es una de las Bebidas Exóticas Exuberantes Más reconocidas A nivel mundial Sí Pero no es de México Ni de Guatemala Ni de China ¿De dónde es la Jamaica Señores? Está la pregunta Alagre 1-866-526-9026 De Tijuana Ensenada 0-1-866-526-9026 ¿De dónde es la Jamaica? Esa es la pregunta Ahí está Vamos con la guanábana Así es señor Bueno pues les comentaba Que prácticamente La guanábana Destruye las células Malignas En 12 tipos De cánceres Los compuestos Prácticamente Demostraron actuar 10 mil veces mejor Retardando el crecimiento De las células de cáncer En el producto Este Como un convencional Que mucha gente toma ¿No? Una Este Es prácticamente Es una droga Quimioterapéutica Normalmente usada En el mundo Como les comento Que hoy en día Vivimos en un mundo De veneno naturales Contaminantes artificiales Y ambientales Que junto a un régimen Alimenticio inadecuado Y otros hábitos dañinos Tales como el alcohol El tabaco Pueden conducir A la debilidad De nuestro cuerpo Para protegerse De sí mismo De bacterias De virus De sustancias químicas Y otros factores alternos Pues la guanábana También señor Martínez Se ha comprobado Que es un coagulante De tratamientos De cáncer del pulmón De cáncer de mama De páncreas Riñón Hígado Colon Y próstata Lo sorprendente De todo esto Es de que Vuelvo otra vez A comentar lo mismo Los descompuestos De este árbol De esta fruta De esta fruta Como quieran llamar Demostraron Que es 10 mil veces mejor Que las quimioterapias Así es Si usted Que La llamada número 5 Si alguien tiene cáncer Hábleme Yo le regalo Un poco de fruta De guanábana Pero sea honesto Diga Guana sultana Tiene cáncer Con mucho gusto Yo le ayudo Con un poco de fruta Para que se ayude A amortiguar El golpe De este Ese cáncer Tan drástico Que está destruyendo Miles Cada hora Se muere una persona De cáncer En Estados Unidos Cada hora Muere una persona De cáncer Comprobado científicamente En Estados Unidos Hay un hospital Que se llama Saint Jude Que todos los días Pasan publicidad Por la televisión Todos los días Se llama Saint Jude Es el único hospital Que pues Atiende gratis A la gente Y ahí Llegan A diario Más de 30 40 personas Con cáncer De niños Y de todo tipo De personas Es triste Como Que tú Las recién nacidas Con cáncer Claro Están llegando A causar Tanto Pavor En el mundo entero Con esta maldición De ese cáncer Llamada 5 Que no más Que aquí a cabina Que tenga cáncer Hábleme Y le obsequiamos Un poco De guanábana Para que se Híde con Esta enfermedad Que está causando Cáncer de próstata Cáncer de pecho Cáncer del hígado Cáncer de pulmón Cáncer de cualquier tipo De cáncer Cáncer de estómago Porque ha habido Cáncer de estómago Y de páncreas Háblemos Teléfonos Así es El número En cabina Es el 1-866-526-9026 Una vez más 1-866-526-9026 Tengo una receta Para que hay gente Que tiene piojos Soy tan Sí, tan drástico Tiene piojos Y liendres Muchos niños Y niñas Tienen este problema Las liendres Los piojos Si usted tiene Alguna amistad Que tenga este problema Hay una Algo muy sencillo Una receta natural Aunque no lo crea El vinagre Tiene más de mil usos ¿Ok? Sabía usted Que el vinagre Mata los piojos Y las liendres Y también puede curar La caspa Póngase vinagre En la cabeza De una manera Este No se vaya A usted A bañar Con el vinagre Pero el vinagre Unos cuantos minutos Todos los días Dos veces por día Te mata los piojos Las liendres Y te ayuda Contra la caspa Increíble El vinagre es buenísimo Y aparte es otra receta Señor Martel Para la gente Que tiene piojos Este Póngase vinagre En la cabeza ¿Verdad? Este Tenga cuidado No caerle en los ojos Y agarra un picadientes ¿Ok? Y va sacando usted Los piojos Que ya están muertos Y se los va comiendo Eso es broma Muy bien Ok También si usted Tiene pulgas O sus perritos O sus gatos Tiene pulgas Pulgas en la alfombra Si creemos que tenemos Pulgas en nuestra alfombra Poner un poco de vinagre Sobre ella durante la noche Al otro día Encontraremos el cuenco O todo Muchas pulgas muertas Así que Vinagre para matar Las pulgas En los animales Bueno Mario No tiene pulgas Pero tiene la respuesta De la jamaica A ver Tiene la respuesta A ver Mario Buenos días Mario buenos días Buenos días Hola como estás Pues bien Aquí Saliendo del trabajo Dime En que te puedo servir No pues nada Más estaba contestando La pregunta que dijeron Que de donde era jamaica A ver dime Yo dije que de Hawái De Hawái No Y no es una fruta Es una flor Oh es una flor No no es de Hawái Mario Yo sé donde hay ¿Puedo decir? No 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 puede decir No puede decir No puede decir Pero quiero mi guanaba Quieto guanaba La trámara guanaba Mario gracias por tu llamada Pero no es de Hawái La jamaica Ok Ah ok Está bien Está bueno Búscale 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 por ahí Ok Órale está bueno Dale pues A lo mejor que nos siga escuchando Ya vamos a ver Sigue escuchándole Una pista Para allá tiene el internet Ok Escúchenos Mario No se vaya No se vaya Vamos a pausa Pausa Aquí lo voy escuchando Si A que pause venimos No cambien del cuadrato No se vaya W Radio en vivo XEWW690 Transmite desde Rosarito Baja California México W Radio 690 Bienvenidos todos a escuchar El programa que se falta Seguimos acá a la hora De un pepán